Señoras y señores, bienvenidos a más fútbol de cantera en Real Madrid Televisión. Bienvenidos al encuentro entre el Alcorcón y nuestro Real Madrid Cadete A, correspondiente a la décimo séptima jornada de la Superliga Cadete en su grupo único. Un partido al que el Real Madrid llega líder absoluto impicto de la competición con 46 puntos en 16 jornadas, mientras que el Alcorcón es segundo. Tiene 11 puntos menos, 35 puntos. Comenzando por el equipo que dirige Pau Quesada, que sale con Álvaro en portería, con línea de 4 en la saga Melvin, Ferran, Pascual y Aguado. En la sala de máquinas Beto, Pol y Diez, mientras que el tridente de ataque estará conformado por José Antonio Reyes por derecha, Liberto en la izquierda y como único punta Jaime Barroso. Y el tridente de ataque estará conformado por Aydan por derecha, Parry en la izquierda y Chana como delantero centro. Pero estos son los 22 actores de ambas oncenas cuando ya está todo listo, decíamos. Hay un gran presente detrás del Cadete A, del equipo que dirige Pau Quesada junto a Máquel López. Primero contra segundo, así está la clasificación en estos momentos. Es verdad que tercero para el Tico de Madrid con un partido menos, pero en estos momentos el Alcorcón es quien tiene esa posición de segundo clasificado y quien por tanto tiene que buscar hoy sí o sí, si quiere todavía pelear. Regula, temporiza muy bien, viene la marca Parry, sale jugando por dentro, toquecito en corto. Señoras y señores, la pelota la filtra muy bien Beto para que dentro del área se meta. Está el remate de José Antonio Ríguez, se va por encima del larguero. Señoras y señores, llegó el Cadete A. Qué jugador, qué buena jugada, fíjate ahí cómo filtra el pase Beto para que sea finalmente, mira, mira, mira el pase. El remate es muy bueno de José Antonio Ríguez, increíble. Hoy la pelota se mete Melvin dentro del área, cuidado que puede jugar atrás, está en la zona caliente, queda dividida. Se va a meter Beto, quiere hacerla individual. Le quedó el remate cruzado de Diego Aguado, que se sumaba al ataque, echaba una mano y por poco avisa, remate el Cadete A. Otra ocasión más, otro remate a portería, recordemos el de Reyes, este muy bueno de Diego Aguado. Sale jugando por fuera, bien que la hace aquí la individual José Antonio Ríguez, tiene pasillo, pide permiso, señoras y señores, se mete en el área. Va a jugar por dentro, el remate de Carlos Díaz que llegaba desde la segunda línea. Señoras y señores, volvió a llegar el Cadete A y con peligro. La ocasión de gol, clarísima, mira qué buena acción de Reyes, cómo se marcha, con calidad y luego con velocidad y luego mira el pase que pone, es un pase de gol, mira, ahí. No remata bien por la vez al Real Madrid, si gana el Real Madrid habrá roto también la racha. Uy, me parece que lo tocaban por detrás, especie de zancadilla, si a José Antonio Ríguez. Penalti muy claro, ¿eh? La árbitra deja seguir, el plano no nos ayuda. No, bueno, el plano no nos ayuda, no, el balón no lo ha tocado y ha mancadillado a José Antonio Ríguez. Díaz tiene la pelota en la izquierda. Vina muy bien con Liberto que se mete dentro del área, va a llegar a línea de fondo, el remate con la izquierda y la pelota dentro. Gol del cadete A, gol del cadete A, que se va adelante en el marcador, señoras y señores, y quién si no. Jaime Barroso la mandó a guardar al fondo de la red, consigue así en el marcador en una jugada, una triangulación que comenzó en la izquierda. Liberto llegó a línea de fondo y pese al contacto, consiguió compañía, consiguió al goleador de la competición. Gol número 21 de la temporada para Jaime Barroso, ahí está. No perdona y aprovecha cualquier regalo que le puedas ofrecer, marca su vigésimo primer gol, Barroso, y bueno, mira, después de la jugada que hemos comentado, polémica. Adri se giraba para salir jugando con Chana, descarga para Parry, no puede hacerla de primera y lucha férrea con Reyes que las gana todas, es un toro. Reyes le va a pegar cruzado y exige a Varese. El segundo de Reyes, le faltó un poquito de potencia, pero fíjate como la pelea aquí Reyes. Lo tenía claro, tenía claro que si robaba, como a él. Le quedó a 10, gol de 10, gol de 10, se encontró con un defensor, señoras y señores, otra jugada de peligro. Diego para Liberto, hace la individual, caracolea por fuera, juega atrás, otra vez para Liberto, qué buena pelota de Diego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paul Durán en otra gran jugada colectiva! Esta vez marcó de cabeza el man Rezano después de una maniota, como está jugando el cadete ahí. Caracoleaba Liberto, iba para allá, para acá y consiguió atrás a su socio Aguado de primera para 10 y la prolongación de cabeza para enviar al segundo palo y conseguir al minuto 24 el 0-2 frente al Alcorcón, lo gana el cadete A. Vaya golazo, ¿eh? Más atrasado, más adelantado, pero de partida es un poco el planteamiento, ¿no? Aguado, la fórmula del gol, llegó por la izquierda, se consiguió con Liberto, le quedó a Jaime Barroso, que se va a girar, golazo. Madre mía, qué disquiler. ¡Gol! ¡Gol de Jaime Barroso! ¡Qué golazo! Y ahora sí, señores, está por la izquierda, la varita mágica de Aguado y Liberto una vez más. Esta vez la dejó pasar para que se girara el 9. El tanque, el hombre del gol, Jaime Barroso, y consigue así poner el tercero en el marcador al minuto 28. El cadete A3. Otra maravilla de gol, ¿eh? Otra maravilla de gol. Es verdad que el primer gol de Jaime Barroso fue prácticamente empujar el regalo que le puso Liberto, pero en esta ocasión... Descarga con Melvin, que toca y pasa siempre, qué buen detalle, para que llegue Paul Durán en línea de fondo. Va a sacar el centro al punto penalti, perfecto para Barroso. De cabeza lo intentaba el jugador, el ato. Tercero, una gran jugada colectiva desde la derecha y el centro como con la mano, una subida. Una comba cerrada. Cuatro jugadores en el punto penalti, se abre, se desmarca la pelota. Una cerrada de cabeza, intentaba Ferran Seco, se va por encima de Larguero, señora, sí señora, que ya tiene dos ocasiones en esta segunda parte. Qué buen remate, qué poderoso ahí el valenciano. Dicho esto, hemos visto incluso finales de Copa Europa remontar un 3-0, o sea, quiere decir que... Sí, sí, que maldito 12 para el centro de Paul Durán para Jaime, ¿eh? Llegaba esa diagonal al segundo palo, se anticipaba lo que era el tercero, el hat-trick, que añora Jaime Barroso. Sí, Jaime va a seguir, ¿no? Mientras esté en el campo, va a ser en relación a una primera parte, para mí, portentosa, de las mejores de la temporada. Sin embargo, controla el encuentro. Ahí está la jugada de laboratorio, perdóname, Rodrigo. La pelota de Bento, intentaba el primer palo Ignacio Gascon. Pero hay mano levantada de la colegiada. Sí, fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego, todo estaba invalidado. Eso es, el fuera de juego viene aquí, ¿no? Ahí, 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 ahí en la prolongación. Normalmente el último córner, ¿eh? Casi remató ahí muy bien de cabeza, vamos a ver. Están juntos los jugadores del cadete adentro del área en el punto penalti. Se dispersan el centro de Aguado, la pelota al segundo palo. El cabezazo, el cabezazo de Jorge Martínez. Llegado, falta, falta de Jorge. Final estaba todo en... Mira, en el salto ahí, ahí, dice el árbitro que agarra... A mí me da la impresión que Mauro se estaba cayendo solo. Tienen el premio de la selección de España Sub-16 que enfrentará en Alicante. Días 21 y 23 de febrero a Austria, el seleccionado que dirige José Lana. Y también convocó a Paulo Iago. Señoras y señores, la principal, Virginia Fernández, decreta el final del encuentro. Lo ganó el Real Madrid cadete a Al Alcor con 0-3 en el Estadio Municipal Santo Domingo. Fue una gran victoria con goles de Barroso, que abrió el marcador. Después marcó Paul y volvió a ser lo propio Jaime, que es el goleador de la competición. Consiguió su vigésimo segundo tanto de la temporada. La deportividad expresada en las imágenes de ambos equipos. Saludándose y despidiéndose. Y nosotros también nos despedimos. Ha sido un placer, Rodrigo Jiménez. Igualmente, muy buenas tardes. No se aparten de la programación de Real Madrid Televisión.